Mulholland Drive es la novena película dirigida por David Lynch, estrenada en 2001 y una de las obras más queridas y enrevesadas de este aclamado director. Seguramente si has llegado a este vídeo es porque, como le ha sucedido al resto de individuos que hemos visto esta cinta, no has entendido nada de su historia. No hay que alarmarse, Mulholland Drive, aunque no lo parezca, tiene cierto sentido y voy a tratar de explicarla como buenamente pueda. Vosotros también podéis participar en los comentarios con vuestras teorías. Dicho esto, poneos cómodos. Esta película abre con un concurso de baile del que vemos triunfar a nuestra protagonista, Naomi Watts. Después se ve una cama y una almohada y se oye una pesada respiración hasta que hay un fundido a negro. Este plano, bien pensado, nos está diciendo que entramos en un sueño. Y sí, las próximas casi dos horas que siguen son un sueño. Un sueño de Diane. Permitidme saltar ahora hacia el final para entender luego mejor toda esta trama onírica. La historia real de esta película es la siguiente. Diane es una joven que tras ganar un concurso se anima a mudarse a Hollywood para intentar ser actriz. Se presenta a un casting importante, pero el papel se lo dan a otra chica, a Camila. Esto en realidad no le afecta demasiado porque se enamora de ella y se convierten en amantes. Eventualmente, Camila triunfa cada vez más y Diane se ve relegada a un segundo plano en el que acepta pequeños papeles en las películas de la otra. Pasado un tiempo, su relación se desmorona y Camila empieza a salir con un director de éxito llamado Adam. A Diane, obviamente, esto no le sienta nada bien, sufre depresión y hasta sale con otra mujer que no la satisface, entre otras cosas. Todo esto lo descubrimos en los últimos minutos de la película, que es cuando acaba el largo sueño y comienza la parte más caótica para el espectador. Vemos que Diane está hecha a polvo y a través de unos flashbacks descubrimos que Camila la invitó a una fiesta en su casa cuando ya habían roto. En dicha fiesta también descubrimos que Camila está medio liada con otra mujer y que además se va a casar con Adam, lo que hace que Diane explote de celos. Esto desencadena un importante acontecimiento. Diane contrata a un hombre en un restaurante llamado Winkies para matar a Camila. El hombre le dice que cuando acabe el trabajo le entregará una llave azul. Más tarde, ya fuera de los flashbacks, comprobamos que la llave azul está en el apartamento de Diane, así que entendemos que Camila está muerta. Pero Diane sigue destrozada, fantaseando con ella, y la culpa de lo hecho la carcome. Llegados a este punto, os preguntaréis, ¿y qué pasa con el sueño? Bien, el sueño no es ni más ni menos que una fantasía del subconsciente delirante de Diane. En el sueño, ella adopta el nombre de Betty, la camarera del restaurante en la realidad. Además, llega a Hollywood y se instala en el apartamento de su tía que está fuera de la ciudad, a pesar de que en la fiesta del final cuenta que su tía falleció. Y su casera es representada por la que es la madre de Adam en la realidad, la única que le hizo caso durante la fiesta. En el sueño, Diane es una actriz fantástica con muchos contactos que consigue un papel importante en una película, y Camila, por su parte, es una chica que sufre un accidente y se queda amnésica e indefensa. Con esta excusa, se instala en casa de Betty, toma el nombre de Rita y pronto se enamoran la una de la otra. El subconsciente de Diane, que sigue fantaseando con cómo le gustaría que fuese su vida, también se imagina que Adam, el director, tiene todo tipo de problemas y su mujer le pone los cuernos. Por otro lado, tenemos al asesino como un torpe inútil que no sabe hacer su trabajo bien, y al hombre que la vio contratando a este en Winkies, se muere de un ataque al corazón antes de poder contarle nada a la policía. El vagabundo de negro del callejón representaría los remordimientos más profundos de Diane, y se encuentra justo allí porque es donde Camila fue asesinada, mientras que el misterioso cowboy sería la parte consciente de su mente que intenta despertarla. En el sueño también vemos detalles que confirman que la culpabilidad de Diane la está atormentando. Por ejemplo, Betty y Rita encuentran el apartamento real de Diane y la descubren muerta en la cama. O como cuando Betty tiene la oportunidad de ser la próxima protagonista de la película de Adam, pero mediante una organización, le obligan a este a que le dé el papel a otra chica, que es, en realidad, la nueva amante de Camila, y en el sueño, si os habéis fijado, recibe el nombre de esta. Por último, tenemos el misterioso Club Silencio, una manifestación absoluta de que estamos dentro de un sueño, pues hay música, pero no hay banda, cosa ilógica, y allí se interpreta una triste canción de desamor para la historia real de Diane y Camila. Finalmente, el sueño llega a su fin cuando aparece la caja azul que abre la llave, y esta caja es, sin duda, el recipiente que contiene todos los remordimientos de Diane. Una vez abierta, la realidad cae como una pesada losa sobre ella, y no es capaz de aguantar a la policía que quiere interrogarla por el misterioso asesinato de Camila. En sus últimos segundos, paranoica y enferma, sus miedos llegan representados por dos ancianitos. El sentimiento de culpa ya es totalmente insoportable, y la única escapatoria posible, pegarse un tiro para acabar con la pesadilla. Ahora, ya solo queda guardar un respetuoso silencio por la muerte de ambas mujeres.